Ok, hola pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva el Manu Y bienvenidos nuevamente a Batman, la serie de Telltale Estamos a punto de acabar esta serie Vamos a iniciar el episodio 5, llamado Ciudad de la Luz La guerra por obtener el control de Gotham se intensifica y alcanza su punto álgido Cuando Bruce vuelva a sentir que tiene un propósito Y Batman va a aprueba sus propios límites en un intento desesperado por restablecer el orden ¿Qué va a pasar aquí? No hay otra forma de averiguarlo más que jugar Así es que, vamos Anteriormente en Batman, sí, bla 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 Voy a acelerar esto para que no sea aburrido Así es que, vamos Y eso fue lo que pasó Esta serie de juegos, sí, ya lo sé juego Solo déjame jugar, solo quiero jugar Por favor No sé por qué no están los subtítulos Pero están hablando de cuando Harvey explotó ese edificio Y que la ciudadanía está como muy sacada de onda porque Harvey explotó ese edificio Bueno, ahí tienen sus títulos Y que no es eso En Latinoamérica tenemos muchos de esos Sí, también tenemos de esos en México Ah, bueno, tal vez eso no estaba subtitulado Oh my god, la Guardia Nacional se intensifica Ok, dedos listos Just tried me ¡Vamos! ¡Punks! De acuerdo en esto Donde están dombadas Diren uno contra tres Y les va a ganar porque Tienen la ayuda De lo único E incomparable Batmano Casi se me va a estar Oh, casi se me va a estar también Ok, ya, basta de juegos Conciérdate, mano Shift Q Ok, ¿lo hice bien? Creo que sí Me gustan las entradas dramáticas. Hay que detenerlo. Ese es el terapeuta, la escopeta que estás sosteniendo. Esa es la única terapia que se va a ocurrir por ahora. Ya acabó la primera parte del capítulo. Ok, tal vez esto sea muy rápido. Ok, policías contra guardias nacionales. Estoy listo. ¡Órale! Cerebro frito. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Wow! Gordon fue como de, no me importa quién eres, te voy a disparar directo a la cabeza con esta escopeta. ¡Bum! Hay un letrero allí atrás que decía, paren la violencia con armas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Shifte! ¿A quién más esperabas? ¿Al lado de los dientes? ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Venga, chepa acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ok! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿A quién le están disparando, chicos? ¡Eh! ¡Shifte! y arriba ok y abajo eso no puede ser bueno para su espalda estoy a punto de decir no sé quién seas pero eres un héroe amigo y creo que le rompí la espalda también tenemos que detener tu hemorragia amigo tal vez ya no, tal vez ya no sea necesario ah, es el comisionado, espera que no, tú eras el comisionado, el comisionado, cordón y ya sabes lo que dicen o muere siendo un héroe o lo que dijo dos caras en esta película un hombre, un hombre de familia lieutenant gordon, gordon, come in sergeant kelly, report es el mayor, edwayne manor, tiene hostages y los mató uno por uno hasta que bruce wayne se muestra dice, 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 los policías aparecen, va a matar a otro rehenes? kelly, salte de ahí le voy a dejar la cadena decide kelly, kelly ahí solo es el teniente, gordon ok, pero, ¿quién más está en la mansión? si no, ¿cómo tiene rehenes? incluso sin la suerte, eres un oponente formidable sé que el viejo Harvey todavía está en algún lugar si alguien puede llegar a él, es tú estaré por ahí si necesitas ok, la última vez ir como bruce no funcionó mucho pero espero que ahora sí sirva ha sido un año ¿por qué estamos haciendo flashbacks? yo quiero salvar a Gotham a Gotham, donde la gente trabajadora puede elevar a sus familias por un mejor istapalapa por un mejor istapalapa yo he vivido en Gotham toda mi vida y nunca he visto un oficial que puedo creer en hasta tú episodio 5 ciudad de la luz ¡luz! ¡luz! alguien está en tu ciudad pero alguien tiene que morir ¿estás voluntariando, Debra? ¡Hardy! ¡Wayne! ¡Como el tiempo! esas texturas cargaron en el último segundo buenas buenas ok, los subtítulos son terribles porque no era mucho lo que estaba diciendo y financié toda tu compañía así es que me lo debes de alguna manera ¿qué ha sucedido con Selena? esta ciudad tiene que ser purgada por personas como tú todos ustedes traidores terroristas casi es el sujeto también a todo ¡Hardy, no! ¡Esta es la única manera de limpiar esta rueda! oh oh my god supongo que él no tuvo tanta suerte ¡no, por favor! ¡vamos! ¡Sujete, salgo! ¿Qué pasa con las personas que me cruzan, Wayne? ¡Vamos, Harvey! ¡Vamos, Harvey! ¡Esto no es mí! ¡Vá! ¡Vá! ¡Suscríbete! No les dejaría todos, pero... ...no es suficiente para mí. Debra, mi asistente no tan confiante... ...ya decía yo que se me hacía conocida. Siento que lo haría. Pero no es suficiente para mí. Tu vida, su vida, incluso mi vida. Todos tienen una oportunidad. ¡No lo hice! ¡Vamos, Harvey! ¿Qué hice? ¡Vamos! ¡Ahora, Bruce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Por favor, no. ¡Harvey! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Esto es el único modo de mantener a la gente en línea! ¡Vamos, Harvey! ¡Vamos, Harvey! ¡Tengo que llegar a Harvey! ¡No a dos caras de Harvey! ¡No a dos caras de Harvey! ¡Y hasta ahora ha funcionado! ¡Ya salve a dos! ¡Una se murió! ¡Pero bueno, eh! ¡Está ahí! ¡No a dos! ¡Suscríbete! ¡No a dos caras de Harvey! No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo decidir... Es demasiado... Es demasiado... No puedo... Un mejor Gotham, Harvey Justo como lo que quieres No puedo... No puedo... Ok Wow, 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 esperen un segundo ¿Qué no? El episodio pasado terminó con la mansión Wayne en llamas? Hmm La lamento, es que me llegó ese pensamiento y fue como... Esperen un segundo, ¿por qué? ¿Por qué la mansión no se ve quemada? Y todo... Vaya, vaya Error de continuidad muchachos No se ve tan quemada ¿O sí? No debes estar tan cerca con... Un arma... No debes... Si... si tienes un arma, no tienes que estar tan cerca de... La persona que es... A la que estás apuntando ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Debería estar rodando en Arkham! El Arkham no te ha olvidado. Todo lo que te amas... ...se va a burnar. ¿Puede alguien detener a Lady Arkham? ¡Claro que sí! ¡Batmano puede! ¡Y lo hará! ¿Quién apagó el incendio? No estoy entendiendo nada. Bueno, al menos... ...tienes asegurado que Harvey no te va a hurtar a nadie. ¡Eso espero! Bruce... ...en estas últimas semanas... ...tienes preocupación por el riesgo que te han tomado. Llegando contra Harvey y Oswald en un par de días. No solo el riesgo físico. Estos fueron los hombres que te confiéramos. ...y después de descubrir lo que hiciste sobre tu padre... ...la gente debe parecer una gran desesperación para ti. Siempre... ...te dejándote. No, no todas las personas. No me has desesperado, Alfred. Alfred es amigo. Alfred es banda. ... 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 So Alfred grabs the nearest thing to use as a weapon to defend himself Lady Arkham deflected Alfred's attack Causing the poker to fly across the room and lodge into the wall More blood on the mantle He smashed his face into it Ouch Wait That picture doesn't belong there Okay, and then... Alfred The butler did it Password Reckoning You have no idea We have reached the middle of the episode 5 What you mean, what you mean That means that we will stop here And we will continue in the next video I will continue just now To finish with this game But you will have to wait a couple of days To see it Muchas gracias Por haberme acompañado Prometo que no serán tantos días de espera Si les gustó el video Apoyenme con un like Compartiendo el video con todos sus amigos Nos veremos en la próxima ocasión Para el final No se porque me esta gustando tanto pegarle a la mesa Para el final de Batman La serie de tel tel Hasta entonces O dejen de ser geniales Bye Amén Amén Amén